Hola, mi gente linda, les habla Bernarda Mora del Sendero Agroecológico Los Bolos, compartiendo con ustedes la atención ante nuestro clamor y ante nuestra necesidad frente a lo que pasó de los hechos de las avionetas que sobrevolaron nuestra reserva. La CDC ha hecho atención a nuestro llamado, por lo tanto ya un funcionario ha venido a tomar datos de lo que está sucediendo y vamos a hacer un seguimiento de este proceso que es para todos y es en beneficio de nuestra comunidad, del ambiente y de todos los que nosotros podamos atender a las generaciones futuras. Recuerda que en tus manos está hacer las buenas acciones, no te quedes callado, que mira que hay formas en que sí nos pueden atender.